Amigos de Noticias Generación News, gracias de estar nuevamente con nosotros. Vamos ahora a pasar la información que habíamos dado un poco más temprano. Un ex manejador de la joven famosa, que se hizo famosa en las redes sociales, Francesca la Profeta, conocida como Francesca la Profeta, confirmó la muerte de esta joven en su apartamento en New York. Aparentemente ella sufría por una condición de asma y no se estaba tratando para esta condición y pues lamentablemente en el día de hoy se supo el fallecimiento de esta joven. Queremos agradecer a todas las personas que le dan share, que comparten este video con la información que estamos dando. Mucha gente nos ha estado llamando a nuestra redacción 305-900-4541 preguntándonos, buscando que nosotros confirmemos la información. Aparentemente, por lo que ha salido ya hasta el momento, toda la información que han salido en diferentes fuentes de noticias, es confirmada la muerte de esta joven Francesca la Profeta. Una joven con un estilo peculiar, un estilo único, que aunque muchas veces era irreverente, era su estilo, un estilo irreverente, pero sí, mucha gente se identificó con ella y la seguían, seguían su canto, su forma de tocar con las manos y también al mismo tiempo su forma de humor. Esta joven es una joven que vivía en New York, en un apartamento de New York y se confirmó en el día de hoy la muerte. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron nuestros amigos, colegas de Alofo Radio Show, que le hicieron una entrevista al manejador, al ex manejador de esta joven para confirmar, quien confirmó la muerte de ella. Escuchemos. Bueno, señores, nos encontramos vía telefónica con Raymond. Raymond es un joven que conozco hace tiempo, vive en New York. En un momento fue el manejador de Francesca la Profeta, esta figura de redes sociales que se hacía viral con diferentes videos donde aparecía que bailando, que actuando. Nos llega la información temprano de que una persona en Facebook publica de que Francesca murió en su lugar de trabajo allí en New York. Anda rodando ese rumor, muchas páginas están haciendo eco y quisimos contactar a Raymond a ver si tenía alguna información. Hermano, bienvenido. Saludos, Santiago. Gracias, mi hermano, por la oportunidad. Bendiciones, buenos días. Sí, Santiago, efectivamente, acabo de despertar y veo cientos de llamadas y cientos de mensajes. Yo no estaba trabajando ya con Francesca la Profeta. Ella pasó a ser parte de Manny El Filo y de otras personas. Y cuando llevo todos estos mensajes, ella vivía en una habitación en Brooklyn. Ella vivía en una habitación, o vivía así, como río, lamentablemente. Vivía en una habitación en Brooklyn. Y llamé con la persona encargada de la habitación, que es Brian Boricua, que vivía con ella, para que me confirmara esa noticia. Y lamentablemente, lamentosamente sí, Francesca falleció, falleció. Le dio un ataque de asma. Ella sufría de asma. Ella, no sé en verdad qué pasó, pero lamentablemente ella está muerta, pero se descuidaba un poco sobre su salud. Y eso, tú sabes... Con asma. ¿Qué tiempo tú duraste trabajando con ella? Con Francesca, como un año, cuando el boom del Guay, que fue lo que la hizo viral en las redes sociales, que la entrevistamos en tu programa, la entrevistamos... Estamos, como un año y varios meses. Entonces ella, en ese tiempo... Espera, señores, que esto es... Estamos buscando la comunicación nuevamente. Vamos a regresarla. Sí, sí, sí. Digo yo, si en ese tiempo... Si en ese tiempo... Ella le dio algún ataque, estando contigo bajo tu manejo. Sí, ella le daba unos ataques, pero era unos ataques leves. Tú sabes, como que le dolía el pecho. Se apretaba... Mira, yo recuerdo como ahora mismo, que un día íbamos para Lorenz, Massachusetts, para Apóstol, y ella se sentía bien congestionada, mal, mal, mal. Incluso compramos algo en la farmacia porque ella no podía respirar bien. Entonces uno le decía que sí, comprar la bombita y la cosa, y ella se descuidaba mucho de su salud. O sea, no le importaba nada. ¿Y con quién? Ella era feliz con ella misma, por lento. Sí, no, eso lo sabemos. Ya lo transmití en los videos. ¿Con quién tú confirmaste la noticia, ya, Full? Brian, 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 Brian. Brian es la persona que vive con... Que siempre, desde que ella salió de donde su madre, ya se mudó a esa habitación, y siempre ha vivido en esa habitación, en Brooklyn. ¿Y ella no tenía familia así, cercana? Ella tiene su madre aquí en Estados Unidos, su madre, pero... No es bueno mencionar esto, pero ella tuvo un problema familiar con la madre, tuvo que irse de su casa, pasó un mal tiempo, que tuvo que vivir debajo del tren, un tiempo, después consiguió la habitación, y se metió a chef, y ahí pudo pagar su cosita, su habitación, con la música pagábamos su habitación, la íbamos a sacar de la habitación, no quiso, o sea, porque se sentía en familia con Brian, y eso, pero que la relación de ella y su madre no era una relación, tú sabes, no era una relación de madre e hijo, o sea, de confianza. ¿Y cómo ella llega a Estados Unidos? ¿Tú tienes historias? Con su madre, su madre, su madre se casó con un señor, con un americano, una persona americana, y según ella me contó, me lo contó muchísimas veces, y nos lo contaba en las entrevistas, ella, su madre, la trajo a Estados Unidos, con un señor que se casó, la trajo, vinieron los dos, cuando vinieron, ellos se mudaron a New Jersey, el señor y ella, tuvieron problemas, y Francesca, entonces al tener problemas, ella dice, ah, que mi mamá se va al favor de él, yo soy su hija, tú sabes, problemas familiares, yo soy su hija, y se va al favor de él, en vez de irse conmigo, pues yo soy su hija, problemas familiares, entonces ella parece que, que ella era también media traviesa, con su madre, mal creada, entonces, y donde ella trabajaba allá, ella trabajaba, ella primero trabajaba en un restaurante, en Brooklyn, en Manhattan, perdón, fregando, y haciendo macarrones con queso, entonces ahora consiguió un trabajo, en una pescadería, vendiendo, cocinando, y vainas de pescado, ok, y ustedes que son cercanos a ella, que pasos piensan dar, o lo que sea, yo en verdad, como te dije, me acabo de despertar, la esposa mía me estaba diciendo, a ver si, si, si iban a ir a Brooklyn, o qué iban a hacer, yo más tarde, te voy a dar información, a ver qué se va a poder hacer, porque no sé si, ya yo le pasé el número de teléfono, a una joven, que, que me escribió, a ver si yo tenía el número de la madre, pero, señoras y señores, ahí ustedes escucharon, aparte de lo que, de lo que, hacía Francesca, vamos a ver, parte de los videos, le pido a todos ustedes, que por favor, tengan discreción, los que sean de oídos sensibles, le pedimos que, por favor, no sigan viendo el video, porque ella es bastante, o era, era bastante fuerte, en los videos, vamos a ver parte, de lo que hacía Francesca, y por qué se hizo, tan famosa. Llego tu puta, y con más candado. Ahí están viendo esta joven, Francesca la profeta, que falleció, en el día de hoy, pues ya están confirmando, amigos, de ella, que falleció, en un apartamento, en Brooklyn, donde, aparentemente, un ataque de asma, hizo que perdiera la vida, en el día de hoy. Francesca la profeta, no, chero, llegó tu puta, y con más color, guay, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, aprueba hoy, tu morena, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, ando yo, montada en una bicicleta, pa' que tú veas, mi pierna, y sequea, tu bicocho, de canela, aprueba un poco, pa' que sepa, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, acelera papi, acelera, aprueba un poco, veinte, bueno, ya ustedes escucharon ahí parte de lo que ella hacía en las redes sociales, yo tu puta, y con más color, más brillo, más que la, bueno, le pedimos disculpas a las personas que, pues, escucharon, pues, las palabras fuertes que hacen, pero, pero sí, era la forma que ella se identificaba, esta, vamos a escuchar la entrevista del ex manejador de Francesca la Profeta, tengo un tiempo que ya no trabajábamos juntos, yo le pasé el número telefónico de la madre de ella, el número que tengo, no sé si todavía está vigente, yo voy a tratar de llamar a la madre, a ver si me comunico con ella, pero no, no, pero Brian hay que confirma la noticia, y como Brian se entera, no te dice, porque Brian es la persona que vive en el apartamento con ella, bro, y van allá a la casa de Brian, ok, yo no pude hablar mucho con él, y como se encuentra él, no, no pude hablar mucho con él, bro, él no lo cree todavía, como estoy yo así mismo en shock, bro, que todavía, dime tú, Francesca, la, 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 la introvertida, la divertida de las redes sociales, mi hermano, dime tú, y se veía llena de vida, jovencita, llena de vida, y una muchacha joven, joven, con todo el futuro por delante, mi hermano, y que tú sabes que ella tuvo su, digo, no sé si allá en Santo Domingo se siente igual que aquí, pero ella tuvo su caída, y volvió con su música positiva, y estaba subiendo de nuevo, y ella estaba feliz, contenta, incluso yo hablé con ella hace dos días, tres días, varios días, y estaba feliz, diciéndome que está contenta, está consiguiendo party, y eso, ok, y su mayor sueño, cuál era, tú que la conociste, de cerca, mi hermano, ella, ella, para decirte la verdad, ella lo que quería hacer era bachatera, bachatera, no, ella, escúchame, no, ella era cristiana, ella era cristigana, cristiana, cuando te digo cristiana, 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 que andaba con falda, y nada de arete, que si yo, que, oye, al principio, cuando empezamos, cuando el guay, dándote un poco más de historia, cuando el principio, yo le decía a ella, di una mala palabra, el facho, mala palabra, yo no soy, yo no soy, bro, te voy a decir una anécdota, nosotros fuimos a Miami, a grabar, caso cerrado, una vez, y, y tú sabes que cuando tú, a caso cerrado, te dan un guión, y, algo, algo actuado, nosotros fuimos, y nos dieron el guión, porque nos dieron el vuelo, nos dieron estadía, nos dieron hotel, me dice, Raymond, I'm real, yo soy real, Raymond, yo no soy eso, yo no puedo hacer eso, Raymond, Dios me castiga, yo lo que quiero hacer, llevar la palabra de Dios, te estoy hablando ya de dos años, un año y algo, porque ya después, ella hizo como un crossover, no sé si los manejadores de ella, de ahora, fue que hicieron el crossover de ella, pero ella era una muchacha, un fiel creyente de Dios, porque sus familiares, la mayoría de la gente, y nada más todavía tenía la mamá allá, y más nadie, sí, la mamá, ella es de San Isidro, ella es de San Isidro, de un lugar que le dicen, wow, no recuerdo en exactitud el lugar, Caimito, Caimito, no recuerdo, pero ella es de San Isidro, en exactitud, San Isidro, aquí de la capital, de la capital, de ella, sí, ella, los familiares, incluso nosotros íbamos a ir para allá, para Santo Domingo, bueno, para las personas que nos están preguntando en este momento en la transmisión, cómo murió ella, están entrevistando a Raymond, ex manejador de Francesca la profeta, Raymond, confirma que se comunicó con Brian, en el apartamento donde vivía la Francesca, y le dijo que murió de un ataque de asma, esto es lo que dice, que murió de un ataque de asma, claro, hasta que no se haga una autopsia, no se sabrá efectivamente o de qué murió ella, pero sí está hablando el ex manejador de Francesca, personas que nos preguntan, miren aquí, esto es más información que sale, estamos señores con un nuevo video, no tengo la misma energía señores, hice este video para que mis suscriptores se enteraran, de este trágico accidente, que acaba de pasar señores, acaba de fallecer, una personaje de las redes sociales, una humorista, estos son informaciones que han estado confirmando, en diferentes plataformas de noticias, wow, que mal me siento señores, yo me despierto normal, yo me despierto siempre a la una, y a la dos, y a la tres de la tarde, y me despierto temprano, me despierto a las doce y media, fume desayuno, todo eso, entro al Instagram, y veo que mi hermanito a los Focke Music, agarra, y publica señores, en su Instagram, la trágica noticia, que falleció Francesca la profeta, era casualmente, la persona que estábamos viendo en este momento, y que estábamos entrevistando en este momento, era lo que salía, vamos a ver a Francesca, te voy a explicar por qué, cuando repartieron la belleza, realmente yo llegué tarde, tú fuiste el primero en la fila de los cobardes, pero sabes por qué no pude llegar a tiempo, vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar nuevamente, los videos de Francesca la profeta, vamos a escuchar a Francesca la profeta, en el momento, para que ustedes vean, como ella era, cuando estaba en vida, trágica noticia señores, miren los videos, tú te preguntarás, por qué Francesca la profeta, no sé, es fea, te voy a explicar por qué, cuando repartieron la belleza, realmente yo llegué tarde, tú fuiste el primero en la fila de los cobardes, pero sabes por qué no pude llegar a tiempo, porque me entretuve en la sala del conocimiento. Bueno, ahí ustedes, ustedes vieron, digo, bastante, me río, verdad, porque era, era bastante, bastante, humorística ella, y de verdad que, bastante interesante, la forma en que ella, en que ella reportaba, y en que ella hacía, sus videos, esto es una noticia lamentable, como estaba diciendo, su, su ex manejador, era una muchacha, que era, de una familia cristiana, salió de la casa de su madre, después de problemas con su madre, y ella, pues, murió, en, en las últimas horas, vamos a escuchar esta, vamos a escuchar, por favor, comparte este video, para que más y más personas tengan la información, de lo que está ocurriendo, vamos a ver, algún video, hey, buenos días, buenos días, Francesca la profeta, no, damn, hoy, amanecí, orgánica, hoy, tengo algo, que decirle, un mensaje, bello, ¿estás listo? el tiempo de llorar, ya pasó, el tiempo de reír, ya llegó, el tiempo de llorar, ya pasó, el tiempo de reír, ya llegó, ya llegó, tú te preguntarás, ¿por qué, Francesca la profeta, no, es fea? te voy a explicar por qué, cuando repartieron la belleza, realmente, yo llegué tarde, tú fuiste el primero, en la fila de los cobardes, pero, ¿sabes por qué, no pude llegar a tiempo? porque me entretuve, en la sala del conocimiento, Ahí escucharon, ahí escucharon, a Francesca la profeta, quien, falleció, en las últimas horas, que en paz descanse, vamos a ustedes, a que, vamos a escuchar, parte de las declaraciones, que dijo el ex manejador, de Francesca la profeta, quien fue, que, quien, confirmó, la información, de la muerte, de esta, joven, de origen, dominicana, algo actuado, ahí estaba hablando, él, de que esta era una chica, de familia cristiana, que no quería, no le gustaba decir, malas palabras, aunque lo último, fue así, yo no soy eso, yo no puedo hacer eso, Dios me castiga, yo lo que quiero hacer, llevar la palabra de Dios, te estoy hablando, ya de dos años, o un año y algo, porque, ya después, ella hizo como un crossover, no sé si los manejadores de ella, de ahora, fue que, hicieron el crossover de ella, pero ella era una muchacha, un fiel creyente de Dios, porque sus familiares, la mayoría, y nada más, todavía tenía la mamá allá, y más nadie, la mamá, ella es de San Isidro, ella es de San Isidro, de un lugar que le dicen, wow, no recuerdo en exactitud, el lugar, Caimito, Canito, no recuerdo, pero ella es de San Isidro, en exactitud. Bueno, le pedimos a todos ustedes, los que quieran participar en esta transmisión, pueden llamarnos al 305-900-4541, 305-900-4541, la línea está disponible, algunas personas que hayan sido seguidores de Francesca, que pueden hablar específicamente de, de lo que pudieron ver de ella en vida. San Isidro, ¿aquí de la capital? De la capital, de ella, sí, ella, los familiares, incluso nosotros íbamos a ir para allá, para Santo Domingo, en los últimos días, desde que nosotros rompimos el trabajo, por cuestión de tiempo, esas cosas. ¿Y por qué tú te dejabas de ella manejarla? Porque el tiempo, mira, iba muy bien todo, pero el tiempo de ella y el mío, tú sabes, como ella estaba muy presionada, nosotros ya estábamos buscando dinero, gracias a Dios, estábamos buscando nochelitos, y el tiempo de ella, y el tiempo mío, tú entiendes, entonces a veces, como ella en los videos ven real, en vida real, había veces que, no es bueno decirlo esto, pero, bro, había veces que íbamos para Filadelfi, un ejemplo, y ella se estaba orinando, y decía, Raymond, para que me estoy orinando, Raymond, y se orinaba así en el Jauwe, en el medio de la calle, y se paraba, porque era una tipo así, normal, que no le importaba nada. guau, nada, mi hermano, que te digo, conforme, yo estaba comunicando con Brian, más adelante, y voy a ver si, 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 entrando a él, estamos haciendo, mica, si, no, pues entonces, dale hermano, de conformidad, cuando una gente se le muere a uno, que es cercano, es un lío, gracias, yo todavía no lo creo, porque, cuando vi eso, yo dije, coño, eso, ya Francheca se está matando ahí, para subir de nuevo, coño, que es mucha mucha, que loca, y después fue que confirmé, y todo, y llamé gente, y todo, pero si, es cierto, mandame, bueno, me mantienes al día, con, bueno, ahí ustedes están escuchando, eso es parte, de lo que, de lo que están diciendo, esta es la información, que se tiene, en este momento, vamos a escuchar, vamos a ver parte, de lo que hacía, Francesca, profeta, no sé, ese es mi nombre, llegó tu puta, tú no tienes chavo, entonces, mastúrbate, 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 al nombre mío, mastúrbate, 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 al nombre mío, al nombre mío, al nombre mío, al nombre mío, mastúrbate, 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 al nombre mío, mastúrbate, señoras y señores, ustedes saben, que era bastante fuerte, así que pedimos, discreción, a los que, a los que se hayan sentido, pero era, prácticamente, estamos reportando, lo que ella hacía, No tienes nada para comprarle a tu dama No usas pantalón, usas falda En la calle te bocean rana Yo no salgo con barriga ancha Tú no tienes para comprarme una cena Ni tampoco para regalarme un maquillaje para mi cara fea Mastúrbate si tú no tienes Paga tal Yo no voy a salir con una rana como tú Bueno, ya ustedes escucharon ahí Ya ustedes escucharon Esto era parte de lo que Francesca, la profeta, hacía a través de las redes sociales Y ya, como ustedes saben, se ha confirmado en el día de hoy En el día de hoy se ha confirmado la muerte Bueno, hay personas que están preguntando Queremos fotos del entierro Bueno, Johnny, acaba de morir No sé qué fotos quieres tú, ¿verdad? Pero lo que se está confirmando es que murió por un paro respiratorio por asma Esta es la información que sale Murió por un paro respiratorio por asma El ex manejador de Francesca fue entrevistado y habló Habló al respecto y dijo Lo que estaba pasando con ella Rimon es un joven que conozco hace tiempo Vive en New York En un momento fue manejador de Francesca la profeta Esta figura de redes sociales que se hacía viral Con diferentes videos donde aparecía que bailando, que actuando Nos llega la información temprano De que una persona en Facebook publica de que Francesca murió en su lugar de trabajo Allí en New York Anda rodando ese rumor Muchas páginas están haciendo eco Y quisimos contactar a Raymond a ver si tenía alguna información Hermano, bienvenido Saludos Santiago, gracias mi hermano por la oportunidad Bendiciones, buenos días Sí Santiago, efectivamente Acabo de despertar Y veo cientos de llamadas y cientos de mensajes Yo no estaba trabajando ya con Francesca la profeta Ella pasó a ser parte de Manny El Silo y de otras personas Y cuando yo veo todos estos mensajes Ella vivía en una habitación en Brooklyn Ella vivía en una habitación O vivía así, como dijo lamentablemente Vivía en una habitación en Brooklyn Y llamé con la persona encargada de la habitación Que es Brian Boricua Que vivía con ella Para que me confirmara esa noticia Y lamentablemente, lamentosamente sí Francesca falleció Falleció Le dio un ataque de asma Ella sufría de asma Ella, no sé en verdad qué pasó Pero lamentablemente ella está muerta Pero se descuidaba un poco sobre su salud Y eso, tú sabes Asma ¿Qué tiempo tú duraste trabajando con ella? Con Francesca Como un año Cuando el boom del guay Que fue lo que la hizo viral Las redes sociales Que la entrevistamos en tu programa La entrevistamos Como un año y varios meses Entonces ella, en ese tiempo Espera señores Que esto es Ahí están conectando nuevamente la llamada Digo yo Si, si, si Digo yo Si en ese tiempo Si en ese tiempo Ella le dio algún ataque Estando contigo Bajo tu manejo Si, ella le daban Ella le daban unos ataques Pero Era un ataque leve Tú sabes Como que le dolía el pecho Se apretaba Mira Yo recuerdo Como ahora mismo Que un día Íbamos para Lorenz Masasuce Para Apóstol Y ella se sentía bien congestionada Mal, mal, mal E incluso Compramos algo en la farmacia Porque ella no podía respirar bien Entonces Uno le decía Que si Comprar la bombita Y la cosa Y ella se descuidaba mucho De su salud O sea No le importaba Nada ¿Y con quién? Ella era feliz Con ella misma Por dentro Si, no Eso lo sabemos Ya lo transmití en los videos Pero ¿Con quién tú confirmaste la noticia Ya, full? Brian, Brian, Brian Brian Desde que ella Salió de donde su madre Ella se mudó a esa habitación Y siempre ha vivido En esa habitación En Brooklyn ¿Y ella no tenía familia Así cercana? Ella tiene a su madre Aquí en Estados Unidos Su madre Pero No es bueno mencionar esto Pero ella Tuvo un problema Familiar con la madre Tuvo que irse de su casa Pasó un mal tiempo Que tuvo que vivir Abajo del tren Un tiempo Después consiguió la habitación Y se metió a chef Y ahí pudo pagar Su cosita En su habitación Con la música Apagábamos su habitación La íbamos a sacar De la habitación No quiso O sea Porque se sentía en familia Con Brian Y eso Pero que la relación De ella y su madre No era una relación Tú sabes No era una relación De madre e hija O sea De confianza Y cómo ella llega A Estados Unidos ¿Tú tienes historia? Con su madre Su madre Su madre Se casó con un señor Con un americano Una persona americana Y según ella me contó Me lo contó Muchísimas veces Y nos lo contaba En las entrevistas Ella a su madre La trajo a Estados Unidos Con un señor Que se casó La trajo Vinieron los dos Cuando vinieron Ellos se mudaron A New Jersey El señor Y ella Tuvieron problemas Y Francesca Entonces al tener problemas Ella dice Ah que mi mamá Se va al favor de él Yo soy su hija Tú sabes Problemas familiares Yo soy su hija Y se va al favor de él En vez de irse conmigo Pues yo soy su hija Problemas familiares Entonces ella parece Que un Sabes que ella era También media traviesa Con su madre Ajá Mal creada Entonces ¿Y dónde ella trabajaba allá? Ella trabajaba Ella primero trabajaba En un restaurante En Brooklyn En Manhattan Perdón Fregando Y haciendo macarrones Con queso Entonces ahora Consiguió un trabajo En una pescadería Vendiendo Cocinando Y vaina de pescado Ok Y ustedes que son Ustedes que son cercanos A ella ¿Qué pasos Piensan dar O lo que sea Pa? Yo en verdad Como te dije Me acabo de despertar La cosa mía Me estaba diciendo A ver si Si iban a ir a Brooklyn O que iban a hacer Yo más tarde Te voy a dar información A ver Que se va a poder hacer Porque no sé si Ya yo le pasé El número de teléfono A una joven Que me escribió A ver si yo tenía El número de la madre Pero Como yo tengo un tiempo Que ya no trabajábamos juntos Yo le pasé El número telefónico De la madre de ella Del número que tengo No sé si todavía No sé si todavía está vigente Yo voy a tratar de llamar A la madre A ver si me comunico Con ella Pero no No Pero Brian Ella llena de vida Ella llena de vida Jovencita No Llena de vida Y una muchacha Joven Joven Con todo el futuro Por delante Mi hermano Y que tú sabes Que ella tuvo su Digo No sé si allá en Santo Domingo Se siente igual que aquí Pero ella tuvo su caída Y volvió con su música positiva Y estaba subiendo de nuevo Y ella estaba feliz Contenta Incluso yo hablé con ella Hace dos días Tres días Varios días Y estaba feliz Diciéndome que Está contenta Está consiguiendo party Y eso Ok Y su mayor sueño ¿Cuál era? Tú que la conociste De cerca Mi hermano Ella Para decirte la verdad Ella lo que quería hacer Era bachatera Bachatera No, ella Escúzame No, ella era cristiana Ella era cristiana Cristiana Cuando te digo cristiana Cristiana, cristiana Que andaba con falda Bueno Escuchen eso La parte donde dice Que ella era cristiana Y que ella Y que ella Lo que quería era Pues Predicar Predicar El El evangelio Es lo que está diciendo Ella era cristiana Y ella quería predicar Es lo que dice El ex manejador En la entrevista Vamos a escuchar No, ella era cristiana Ella era cristiana Cristiana Cuando te digo cristiana Cristiana, cristiana Que andaba con falda Y nada de arete Que si yo Que Oye, al principio Cuando empezamos Cuando el guay Dándote un poco Más de historia Cuando el principio Yo le decía a ella Di una mala palabra Mala palabra Yo no soy Yo no soy Bro Te voy a decir una anécdota Nosotros fuimos a Miami A grabar Caso Cerrado Una vez Y tú sabes Que cuando tú A Caso Cerrado Te dan un guión Y algo Algo actuado Nosotros fuimos Y nos dieron el guión Porque nos dieron el vuelo Nos dieron estadía Nos dieron hotel Y él me dice Es Raymond Yo soy real Raymond Yo no soy eso Yo no puedo hacer eso Raymond Dios me catiga Yo lo que quiero hacer Llevar la palabra de Dios Te estoy hablando ya de Dos años Un año y algo Porque ya después Ella hizo como un crossover No sé si los manejadores De ella De ahora Fue que Hicieron el crossover Pero ella era una muchacha Fiel creyente de Dios Porque sus familiares La mayoría Y nada más Todavía tenía la mamá Allá Y más nadie Sí la mamá Ella es de San Isidro Ella es de San Isidro De un lugar que le dicen Wow No recuerdo en exactitud El lugar Caimito Canito No recuerdo Pero ella es de San Isidro En exactitud San Isidro ¿Aquí de la capital? De la capital De allá Sí Ella es de los familiares Incluso nosotros Iban a ir para allá Para Santo Domingo En los últimos días Que nosotros rompimos El trabajo Por cuestión de tiempo Y esas cosas ¿Y por qué tú te dejaste De ella de manejarla? Porque el tiempo Mira Iba muy bien todo Pero el tiempo De ella Y el mío Tú sabes Como ella estaba muy presionada Nosotros ya estábamos Buscando dinero Gracias a Dios Estábamos buscando Nocherito Y el tiempo de ella Y el tiempo mío Tú entiendes Entonces a veces Como ella en los videos En real En vida real Había veces Que No es bueno decirlo Esto Pero Bro Había veces Que iban Para Filiadelfi Un ejemplo Y ella se estaba orinando Y decía Raymond Raymond Para Que me estoy orinando Raymond Y se orinaba Así en el Hauer En el Más En la calle Se paraba Porque era un tipo así Normal Que no le importaba nada Guau Nada Mi hermano ¿Qué te digo? Conforme Bueno Ya ustedes Escucharon Esta es la Esta es la Información Que se tenía Que se tenía En este momento Así que Todos ustedes Les pedimos Que estén Pendiente A Noticias Generación News Cualquier información Adicional Donde será el Sepelio De esta Joven Pues le estaremos Le estaremos Avisando Aquí a través De Nuestra página Y nuestra red De noticias Como le hemos Dicho Esa es la Información Que se ha dado De que murió De un ataque De De que murió De un ataque De asma Es la información Que se ha dado Durante El día de hoy Un ataque De asma Es lo que Lo que se Reporta Que le ocurrió Que le ocurrió A ella Vamos también Para los Los que Nos preguntan Específicamente Un poco más Sobre ella Pues si Los videos Que hacían Eran bastante Controversiales Y este fue El último video Que ella grabó El último video ¡Gracias! 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 De esta joven que murió en el día de hoy y era, pues, así era. De esa forma se está anunciando que falleció esta joven. Francesca ya se confirmó por medio de personas cercanas a ella que sí, efectivamente muere esta joven de nombre Francesca la Profeta. Esta es la información que tenemos. Ahí ustedes la ven en ese momento. Ella, pues, tenía problemas con su mamá y, pues, así fue que ocurrió todo. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta transmisión, por haber compartido el video. Gracias. 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 Gracias.